vamos a ir al último tema vale este va a ser esta va a ser la segunda parte de lo que está suponiendo la caída de europa vale ahora mismo europa es el imperio romano después de trajano y adriano vale por cierto paisanos míos y buenas personas de españa que estáis por aquí también ya sabéis que trajano y adriano pues nacieron se dice que nacieron entre itálica y lo que es hoy en día tarraco no lo que es todo lo que es la provincia de tarraco no se dice por ahí que nacieron estos dos personajes históricos emperadores romanos ya sabéis que trajano y adriano sus mayores labores fueron dirigidas a erradicar la pobreza y a que todo el mundo tuviese digamos un colchón mínimo dentro del imperio era una medida como dice me la agarran con la mano hombre claro se vino porque tú porque te crees cuando cuando trajano y adriano iban por la calle le decían y quillo porque porque hombre si decían trajano adriano y te decían lo que decía segepino iban iban así por la vida y claro era por eso bueno pues la cosa es que ya sabéis que después de trajano y adriano siguieron estas políticas pero ya digamos que el buenismo de la gente se empezó a pasar de verga vale esa situación es exactamente la misma que estamos teniendo actualmente vale solo que ya sabéis que realmente detrás de todo esto se esconden pues negocios turbios vale ya lo he comentado varias veces el tema de la trata de ser humano los indultos de cierto rey en cierto país vale y luego todo el sistema cómo actúa a la hora de meter en tromba a personas que no sabemos lo que han sido y que no sabemos lo que pueden aportar a un país en el presente y en el futuro vale que no os cuente ningún cuento excepto vale el político de turno lo que quiere es echarle la culpa o repercutir su irresponsabilidad al ciudadano de a pie eso es lo que pretende el político de turno vale por desgracia hay muchísima gente en españa de verdad yo cada día lo doy más por perdido a la gente de españa la doy cada día más por perdida porque están profundamente absorto con lo que es la ideología están profundamente son son personas ya que viven en una secta son personas ya que que bueno que ya que todo su modo de vida y todo gira en torno a eso vale y bueno antes hemos hablado precisamente de la min llamar la min llamar es la jenny hermoso de 2024 en 2023 fue jenny hermoso porque tocaba con esto del piquito con el feminismo y con todo este tema de la selección española femenina que tiene que cobrar igual las jugadoras que los jugadores todo este tipo de debate vale este año pues claro como ya la agenda 2030 no tiene bastante con toda la porquería que nos ha venido haciendo en los últimos años pues ahora le ha dado por esto vale le ha dado por esto este año 2024 le ha dado por este tipo de cosas y ahora es lo que nos ha dicho por aquí segepino antes que era el hecho de como la min llamar ha marcar un gol pues ahora justifica el gol de la min llamar justifica lo que está sucediendo en el país vale ya sabéis por dónde voy claro empate empate bueno aquí tenemos a un señor no me digáis que no es bonito que las dos estrellas más brillantes de la selección española sea un jugador de padre marroquí y madre ecuator guineana veis ecuator guineana y otro de origen ganés hijos de esos emigrantes africanos a los que desprecian los de la banderita de españa os acordáis que ayer estuvimos hablando precisamente de este tema y es que los españoles en ningún momento hemos tenido este debate tan estúpido vale en nuestro equipo en nuestra selección siempre ha habido jugadores de este tipo hemos visto os vuelvo a recordar alfredo di estéfano buscas mariano pernía catania rodrigo moreno alejandro valde adama traoré ansufati nunca ningún solo español ha tenido debates estúpidos de este tipo nunca jamás vale nunca en la vida y claro ahora te vienen por por la minyamal ahora toca usar a la minyamal como arma arrojadiza vale a la minyamal y no solo a la minyamal sino a williams por cierto está jugando nico williams ahora con la selección española pero otro que se me olvidaba es iñaki williams que también ha jugado con la selección española vale su hermano mayor bueno pues la cosa es que como ya os digo la selección o sea los españoles siempre hemos estado orgullosos de la gente que viene a aportar la gente que viene a aportar y incluso que haga que ejerza sus costumbres pero que la ejerza de manera tranquila esa gente siempre mi equipo siempre en mi casa esa gente si se lo merece pero lo que está viniendo últimamente no es eso vale no es eso lo siento mucho y bueno los medios de comunicación ya sabéis que bueno los medios de comunicación ya se deberían de llamar medios de manipulación masiva como por ejemplo aquí tenemos pues esto no sé qué canal es pero me entiendo me entiendo que será algún canal típico del duopolio de español vale mediático y aquí tenemos por ejemplo como ven en argentina a javier milet vale como veis muy buena la gestión de javier milet la imagen 27,9 buena 27,8 cuánto suman entre las dos pues suman un 55,7 a un 55 con 70 mejor dicho vale no sabe no contesta un 2,4 por ciento mala un 13,8 y muy mala un 28,1 muy mala y mala sumarían un 41,90 vale 41,90 fijaos como el gráfico el gráfico de sectores este está manipulado de tal manera que el muy mala y mala parezca que son un 60 por ciento vale este es el nivelón que me gastan los medios de comunicación hoy en día este nivelón de los periódicos de la prensa bueno de todo lo que son la prensa la radio la televisión en fin bueno y ahora vamos a escuchar porque como ya os digo para blanquear toda esta basura pues como ya os digo los medios de comunicación se dedican a hacer este tipo de cosas atentos vamos a escuchar no sé si podré ponerlo lo que el vídeo pero vamos voy a voy a ver si puedo ponerlo chat porque quiero no 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 voy a poder ponerlo no no puedo ponerlo voy a poner solo el audio gente vale porque el vídeo contiene contiene partes muy duras vale no si yo enseño esto me banean perdonad pero vamos a escucharlo igual y retomamos esa noticia que nos llegaba desde alemania ese ataque con cuchillo contra un conocido populista de derecha radical que estaba preparando un acto contra el islam político el agresor ha herido al menos tres personas una de ellas un policía el ataque ha terminado cuando le ha abatido otro policía que le ha disparado y le ha dejado herido de momento no se ha revelado la identidad ni los motivos que han llevado al atacante a cometer este crimen vale esto para quien no se acuerde esto fue en alemania hace ya unos cuantos vamos a ser ya poco más de un mes y fue que un señor de un partido de derecha porque como ahora todo se le llama extrema derecha si tú no piensa aunque tú seas de izquierda si tú no eres globalista tú eres automáticamente facha vale tú eres un malvado fascista de la extrema derecha entonces un señor del partido alemán y ya está un poquito de un partido de derecha alemán que ya está un poquito harto de cómo están las cosas sale a la calle simplemente para montar una manifestación vete tú a saber le llega un señor de estos jovenlandeses y se lía allí con el señor el policía vale porque está dantesco el policía va y detiene a este señor de derecha vale y mientras detiene al señor de derecha el jovenlandés llega con un cuchillo y se lo clava en el cuello al policía al policía y luego aparte hay más heridos en este ataque con cuchillo el policía ha muerto por si no lo sabía y el policía murió vale se lo llevaron al hospital estaba grave y el hombre murió al siguiente día pues bueno pues así es como televisión española te cuenta el lo que es lo las noticias no como veis totalmente adulterada bueno aquí vamos a ver otro programa esto esto creo que es esto es v a v creo que está de algún sitio autonómico no vamos a tampoco voy a poner las imágenes por si acaso porque puede ser si ya estoy viendo violencia vale esto fue esto fue dos jovenlandeses que fueron a una discoteca a lérida vale y el portero el portero pues bueno se fue a por ellos porque se estaban portando de mala manera y vais a ver lo que dice este presentador vale este presentador atento esto suena incluso a gasapo vale escuchar lo vamos a escuchar lo de la mañana y los identificados son menores de edad a mí que me lo cuente alguien y no hay detenidos que me lo explique alguien vamos con el asunto de juan jose ballesta del bola yo ya ya si te lo cuento yo me quitan el programa vamos a ir pero enseguida no tenemos que ir los dos porque que claro ya sabemos es evidente las imágenes ya dicen hablan por quiénes son los que protagonizan esta pelea que no nos caben los temas no no es no no están no están no está en la academia militar de zaragoza no 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 son de estos no son de los que se forman en la universidad no tampoco señor pratt claro avancemos por favor ya damos una imagen o la juventud española no 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 estos no vale presentador esto a nos lo he estado mirando y es que la inco vale es joaquín pratt joaquín pratt creo que es y como veis dice claramente que si dicen lo que son estas personas de donde son me quitan el programa vale fijaos cómo están de manejados los medios de desinformación los medios de manipulación masiva hay gente que por por el contrario es valiente y dice lo que piensan sin complejo y dicen bueno no sólo lo que piensan sino la verdad sin complejo como dirían por ahí se dan el lujazo bueno pues aquí tenemos ni más ni menos hay que el jiménez vale hay que el jiménez y esto fue de lo que pasó en gata de gorgos a lo que pasó en gata de gorgos del asesinato de david a mano de tres joven landeses es que le pegaron ahí con un bate de béisbol lo asesinaron con un bate de béisbol y aquí en este frame este frame no puede ser más revelador vale y bueno dice cómo se cubrió la noticia las primeras 48 horas si dicen que eran joven landeses vale y aquí bueno aquí sale un poco también a dar la cara por media set vale aunque como veis joaquín joaquín prath dice que que bueno que si lo dice le cierran el programa vale te la inco el pedrojeta vale en español el debate y cuatro en tu culo a mi aparato no lo dicen no lo dicen que eran joven landeses y fijaos aquí en la amalgama de medios de comunicación vale cadenaser abc el europa pre la secta cope el el mundo la razón antena antena truá rtve rtve vale rtve obviamente f vale a lo presidente que que va a decir el confidencial el periódico y bueno el diario favorito de los de los zurdos que el 20 minutos y directamente como veis aquí no hablan de la noticia no hablan de la noticia vale le diario público lo país el haffington post vale de hecho cuando recuerdo que los del haffington post cuando iker jiménez dijo esto en horizonte empezaron a afunarlo vale los propios periodistas del haffington post salieron a afunar a iker jiménez vale fue y que el jiménez el único de verdad a día de hoy es el único que está teniendo lo que hay que tener para decir las cosas tal y como son ahora vamos a ver a bueno vamos a escuchar mejor dicho a samuel vázquez que habla sobre lo que lo que está pasando realmente vale y bueno ya sabéis que estamos últimamente claro esto es lo que le pasa a francia no eso es lo que le ha pasado a mbappé mbappé por cierto ha estado totalmente perdido en el partido españa francia mbappé ha hablado de frenar a la ultraderecha en francia y a hablar en el campo más bien poco vale que por cierto rabiot otro otro que habló que dijo no no es que la min ya mal tendrá que crecer y ya veremos a ver hablar hablar bla 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 no sé qué pues bueno pues toma rabiot vale bueno rabiot otro también que tal baila bueno y la otra cosa es que eso que todo el mundo hablando de toda esta gilipolleces de la ultraderecha y tal y aquí samuel vázquez muy basado ha dicho lo siguiente en el programa de horizonte escucharlo escucharlo esto vale no sé si se escucha bien porque está como grabado desde la tele de hecho quizá lo podamos ver yo creo que quizá lo podamos ver pero bueno o no sé gente bueno si no yo lo voy señor señora yo respeto su ideología no me meto con ella no me meto con ella no tiene usted dijo no tiene usted sobrino no ve lo que está pasando no ve lo que está pasando si usted se cree a esta altura que el peligro es la ultraderecha usted idiota y si usted se niega por medio por miedo perdón a que le llamen en facha usted es un peligro para mi hijo por supuesto y como usted es un peligro para un peligro para mi hijo siempre me va a tener usted me va a tener siempre enfrente ya sea usted ministro periodista o carnicero usted me va a tener siempre enfrente como veis muy basado samuel vázquez abriéndole los ojos a esta gentusa vale a estos zurdos que como ya digo son lobos con piel de cordero vale son gente que que bueno que son auténticos psicópatas vale lo absurdo esto bueno y aquí tenemos a una periodista periodista precisamente porque estamos hablando de jovenlandia y aquí vamos a ir a jovenlandia vamos a ver a esta periodista a ver qué es lo que opina sobre su propio territorio vale aquí tenemos a esta chica vamos a ver qué es lo que opina esta chica atento acoso callejero en jovenlandia no vamos a ver qué es lo que dice estamos aquí no vamos a ir a comer el acoso callejero aquí en marrocos es muy heavy esto es algo que no voy a tapar por el simple hecho de ser de otro lado o tal o por ser de aquí el acoso callejero está a la orden del día es increíble parece que no han visto a una mujer en su vida y creo que sinceramente no se habla tanto de esto acoso callejero se refiere a acoso sexual en tánger el acoso callejero ha ido cambiando muchísimo a lo largo de los años siga habiendo pero aquí en agadir es a mi hermana y yo estamos flipando porque yo cuando voy a tánger voy tranquila sabiendo que nadie me dice hola chica galeote ya quisiera la carla galeote bueno no hombre carla galeote en verdad es guapa pero ya quisiera a nivel a nivel de principio ser carla galeote ser esta chica vale muy buena emo qué pasa qué tal bienvenido a mi hermana y yo estamos flipando porque yo cuando voy a tánger voy tranquila sabiendo que nadie me dice nada o normalmente no me suelen decir nada pero es que aquí en agadir es que estamos flipando o sea en niños pequeños de cinco años diciendo tonterías y mucha gente dirá es como vistes tal pues si justificáis el acoso por vestir de una manera de cierta manera de tal tenéis un problema el viento a que tiene marido que raro emoticón o cara de disgusto hablando con el viento no pasa nada hablando del acoso callejero nos estamos haciendo fotos en la playa mi hermana y yo y nos han acceso a un grupo de 15 chavales o sea que es que hostia esto esto sí que una manada en esta una manada en 15 15 tío son 15 en la playa mi hermana y yo y nos han acceso a un grupo de 15 chavales o sea que es que abusado ¿vale? abusado no acosado abusado ¿eh? de verdad es algo de lo que no se habla y que los marroquíes no suelen hablar porque les da vergüenza admitir que en nuestro país el acoso callejero está a la orden del día hacia las mujeres hacia las mujeres claro deja de allí que están sentados ahí al final la chica se ha puesto en el video porque yo no estaba mirando y eso ha sido una completa maleducada estaba yo en el fondo de la foto o sea que no va a estar con el chat a esa así señalando que es de maleducación y ahora cuando ha surgido la espera de acceso mi hermana y yo me han hecho el marido con mi joder con nueve años y yo pero pero vamos a ver sandro dice qué cosa más random pride sí un poco joder está ahí es que de verdad voy a voy a ver si ha dicho es que ha dicho nueve años no nueve años nueve años tío no tía hola como se me hace sentir a este niño que nos ha dicho te voy a lo que termina bueno pues esta chica se ha puesto ahora a invitarme porque se ha sentido insegura después de mandar el pollo a su novio que no pasa nada le pasa a muchas mujeres se ha sentido insegura de hecho pues nada esta es la realidad la realidad por mucho que a los zurdos les duela y por mucho que bla 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 y todo esto esta es la realidad chan vale esta es la realidad vale y el que la niegue pues es un auténtico peligro como ha dicho samuel vázquez esta es la realidad gente es de desandro